Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos al canal. Yo soy Cristina, me da mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren súper bien, como siempre, con mucha paz, con mucha luz, con mucha buena energía, mucho amor. Y hoy les voy a platicar de unos temas que he estado leyendo acerca de las brujas. Vamos a recordar que bruja es una mujer sabia. Estuve leyendo y la verdad es que me enamoré de esto que leí, que les voy a mencionar. Y viene también por ahí un poema. Significa de lo que es amar a una mujer sabia, lo que es amar a una mujer bruja. Como saben, a mí me encanta todo lo lístico, lo místico, lo esotérico. Saber el porqué de las cosas, el porqué de la vida, quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas que a veces nos hacemos muchas personas. Digo porque también hay personas que no se hacen estas preguntas nunca o se las hacen y simplemente lo dejan pasar. A mí me apasionan estos temas y se dice, es bien sabido, que a las personas que nos llaman la atención a este tipo de cosas y que lo desarrollamos o que tenemos una intuición muy desarrollada o que somos personas altamente sensibles o que tenemos algún tipo de habilidad sensorial, como sea clarividencia, clariaudiencia, clarisensibilidad, etcétera, etcétera. Nos llaman brujos, brujas y se ha denominado como que una forma despectiva, pero no. En realidad una persona que es bruja o brujo es una persona que trae mucha sabiduría interior. Entonces estuve leyendo acerca de las brujas y brujos, pero me voy a enfocar más en la mujer porque yo soy mujer y hace unas semanas fui a una terapia alternativa y para mí fue una sorpresa que la persona que estaba pues dando la terapia alternativa, de repente así de la nada, era la primera vez que yo iba, no me conocía, no le di mi nombre, no nada y me dijo tú eres bruja, yo noto en ti que traes una iniciación, que has hecho, que sabes, etcétera, etcétera. Y pues ya le comenté que si yoga, que si reiki, que si las cosas que he aprendido, ¿no? Y se me quedó mucho de que me dijo bruja, soy bruja. Entonces ya lo tengo que aceptar y empezamos a platicar de muchas cosas muy interesantes. Y bueno, amar a una bruja. Amar a una bruja no es fácil. Tal vez sea por ello que tantas de nosotras permanecemos solas por años sin elegirlo. Soy una mujer soltera, como saben, y realmente pues sí he tenido algunas relaciones, pero no he sentido eso que yo he querido sentir o que estoy buscando sentir y no me he sentido tampoco correspondida de la manera que yo hubiese querido ser correspondida. Por lo tanto, he tenido muchas veces que ponerle un alto a estas relaciones y cortar por lo sano porque no podemos estar en una situación autoengañándonos. Entonces, muchas de nosotras, las mujeres sabias, permanecemos solas por años de cierta manera sin elegirlo. Amar a una bruja no es fácil porque a nadie le preparan para ello. Y nadie piensa que algún día se encontrará inmerso en una relación mágica de verdad. No es fácil porque traemos con nosotras el recuerdo de mil historias de amor anteriores y nuestro corazón late con fuerza de mil vidas. Así que la intensidad de nuestros sentimientos y lo que esperamos de los demás a veces asusta. Generalmente las personas que somos brujas o brujos somos personas que se puede decir almas viejas, almas maduras, que son las que traen más sabiduría. Traemos ya mucho conocimiento. A los que creemos en otras vidas, pues imagínense, traemos mucho conocimiento de otras vidas, muchas experiencias y somos personas intensas. Entonces, amar a una bruja es con intensidad. No es sencillo porque lo que para algunas personas son símbolos de amor, para nosotras son cadenas de sufrimiento. No es fácil porque esperamos que quien amamos sea mejor cada día, tal como lo esperamos de nosotras mismas. Creo que todos los que estamos en el camino, hablando, por ejemplo, de que yo he estado en varias actividades espirituales y esotéricas, todos siempre buscamos tener una mayor conciencia, buscamos estar mejor, una alimentación mejor, una salud, mente, cuerpo, espíritu. Entonces, cuando andas en el camino, es importante que tu compañero, que tu pareja, también esté en esa búsqueda. Una bruja te querrá a su lado, como su cómplice, como su compañero y amante, compartiendo todo. A medias no va a funcionar. Nunca alcanzarás el centro de su corazón porque ese le pertenece a ella. Nosotros sabemos que el principal amor es el amor propio. Si nos amamos, vamos a poder irradiar amor y nos van a amar. Una bruja no se entrega por completo porque sabe que su esencia le pertenece a ella. Una bruja nunca perderá su identidad. Amar a una bruja removerá tu mundo, te despojará de años de ideas equivocadas y te hará enfrentarte con lo que se esconde en el fondo de ti mismo. Creo que cuando conocemos a una persona que anda en el camino, nos lleva a hacernos las preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y eso me lleva a tener una conexión conmigo, con mi conciencia y del todo. Amar a una bruja te hará abrir la puerta a misterios que nunca imaginaste encontrar, pero que siempre esperaste descubrir. Cuando una bruja te ama, conoces la confianza. Nunca te va a mentir. Nunca te va a engañar. El amor de una bruja es limpio, sin engaños, honesto, desnudo. La mentira y el engaño, la traición, matarán todo sentimiento que pudiésemos tener por ti. Sufriremos, pero también sabremos salir adelante. A mí ya me pasó, ya pasé por engaños, de muchos tipos. Realmente uno sufre, pero uno también sabe que no podemos vivir con una persona que nos miente, que nos es desleal y pues simplemente seguimos adelante. Pero sí puedes confiar en una bruja, porque es una persona honesta y transparente. Debes recordar que una bruja está conectada con la tierra y sus ciclos, así que no siempre nos comportaremos de la misma manera. A mí siempre me dicen que soy muy cambiante, muy volátil. Yo no lo veo así, simplemente creo que todo está cambiando todo el tiempo. Mi cuerpo cambia, todo cambia a mi alrededor. Tenemos que cambiar para poder evolucionar. A veces el aire nos llevará de un proyecto a otro y resultará difícil seguirnos. A veces las ideas cruzarán tan rápido nuestra mente que solo una mente rápida y curiosa podrá seguir nuestra conversación. Es muy común que uno vaya de tema a tema, con mucha apertura, con mucha libertad. A veces el fuego hará que nos consumamos de pasión o estallemos como volcanes ante lo que consideremos una injusticia. Puede que nuestra furia sea difícil de comprender, de entender, porque no cualquiera puede medirse con la ira de una bruja. Realmente somos personas apasionadas, somos personas intensas. Cuando uno se enoja, pues sí se enoja, la verdad. ¿Para qué les miento? Pero pocas cosas nos hacen enojar, como es la deshonestidad, como es la mentira, pero creo que a todos. A veces el agua nos va a sumergir en épocas de silencio y melancolía y parecerá difícil alcanzarnos, pero cuando emergemos del mar, de nuestras emociones, te amaremos aún más porque nuestros sentimientos estarán todavía más claros. Otras veces parecerá que la tierra nos hace preocuparnos más por lo material, pero solo estamos creando raíces profundas para poder asentar el hogar que creemos juntos en el tiempo y en el futuro. Una bruja siempre estará a tu lado porque sabe que su unión fue forjada de varias vidas atrás, desde antes de nacer. Qué profundo, qué intenso. Si amas a una bruja, estás eligiendo amar a una persona libre. Nunca se va a someter a ti, nunca va a cambiar su personalidad por ti. Desde su libertad va a compartir su mundo contigo. Si algún día ella deja de amarte, no haga juegos ni mentiras ni engaños. Si todo termina en el último de los momentos, ella lo va a hacer con respeto. Te va a dejar en libertad sin engañarte, sin causarte algún daño. Una bruja nunca esconde quién es, jamás. Siempre se muestra tal como es, como es sus pensamientos, la transparencia de sus sentimientos, de sus emociones, de sus miedos, de sus pasiones. Con ella no van las apariencias, con ella no van las falsedades, con ella no van los silencios por miedo. Cuando la magia de una bruja te va a dejar fluir, ella siempre te va a decir quién es desde el primer momento, porque sabe que una relación tiene que ser basada en la honestidad. Y si alguien va a amar a una bruja, la va a amar tal como es. Hay que aceptarnos completamente y cuando nos aceptamos van a llegar las personas correctas a nuestra vida y nos van a amar las personas que realmente nos pueden amar. Yo no puedo buscar amor si yo finjo ser quien soy. Me han dicho bruja, lo acepto, considero que es una faceta de mi persona, considero que es algo de mí, porque lo he estudiado, porque he realizado algunas prácticas espirituales, entonces lo tengo que aceptar. De nada me sirve a mí callar este tipo de cosas que hago, porque son parte de mi vida, son parte de lo que yo creo, es parte de lo que yo soy. Por lo tanto, amar a una bruja no es fácil, porque es un amor que rompe todos los patrones. Se requiere de valor, se requiere de dejar inseguridades, porque ella no finge, ella se muestra como es y ella tiene un gran amor para ti que abarca todo su ser, todos sus pensamientos, su alma, los misterios de su corazón. Les voy a leer un poema que me encantó, me gustó y que viene muy ad hoc con este tema, lo que es amar a una bruja. Y esto va para las personas que a lo mejor están interesadas en personas que practican reiki, que leen las cartas, que son psíquicos, psicas, que hacen yoga, porque el yoga también es un sistema holístico. Y como ando en el medio y como conozco a varias personas, personalidades, etcétera, somos personas intensas. Y me identifiqué mucho con esta lectura. Y pues sí, vulgarmente, tal vez soy una bruja. Y me identifiqué bastante con esta lectura y por eso la estoy compartiendo. Y bueno, voy a leer el poema. Yo no lo escribí. Yo simplemente estoy leyendo algo que leí. Les estoy platicando acerca de algo que leí. Enamórate de una bruja. Encámate de ella. Haz que se tatúe en el alma. Deja que se apodere de tu mente, corazón y entrañas. Métela en tu poesía y en tu cama. Deja que te lleve a la luna. Descubre su lado oscuro y piérdete en su decadencia. Enamórate de una loca. De una genia del arte, del sexo, conocedora de su cuerpo. Enamórate de una escritora. Enamórate de sus hechizos, de sus problemas, de sus pequeñas magias. Enamórate de una bruja y haz que se te acabe. Que se te acabe ahora. Así que todo, por así decirlo, es metafórico. Al final, cuando hayan pasado los años y estés en tu lecho de muerte, con tus nietos jugando en el patio y tus hijos llorando, invócala. Deja que te lleve. Agradece por tu suerte. De nada sirve la vida sin los besos y caricias o desastres de esta mujer tan mágica. Qué profundo. Me identifico bastante con esta lectura tan hermosa. Me identifico mucho como describen aquí a la bruja. Por eso es que lo estoy compartiendo. Para todas aquellas personas que se consideran brujitos o brujitas, que yo sé que son muchos y muchas. Somos personas que sentimos mucho porque tenemos una intuición muy desarrollada, una percepción muy desarrollada y tenemos que aprender muchas veces a medirnos en esas sensaciones, etcétera, etcétera, a descifrarlas. Pero bueno, volviendo al tema, vale la pena amar a una persona así porque una persona así realmente te va a amar con toda la ternura, dulzura, pasión y honestidad que puedas imaginar, es una realidad. Somos personas honestas. Somos personas que sentimos bien con el corazón. Que no nos gusta lastimar a nadie y que sin embargo tal vez hemos sido engañadas, engañadas, engañados muchas veces porque las personas a veces simplemente enamoran para satisfacer su ego, enamoran para llenar un vacío. Uno no. Uno entrega su corazón porque uno trae mucho amor para dar. Les mando muchísimos besos. Espero que estén súper bien. Paz, luz, amor a todos nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.